Dulce cremoso de Colcafé Mocha. La suavidad y el sabor se mezclan en esta deliciosa receta. Escucha música suave mientras la realizas y agrégale todo tu amor. Necesitarás una lata grande de leche condensada, una taza de leche, un tercio de taza de cocoa en polvo, dos cucharadas de Colcafé Premium, tres huevos. Para empezar, precalentemos el horno a 160 grados centígrados. Mientras tanto, mezclamos la leche condensada, la leche, la cocoa y el Colcafé en una olla a fuego medio de tres a cinco minutos hasta lograr una textura uniforme. Retiramos del fuego y lo dejamos enfriar un poco. A continuación, batimos los huevos en un recipiente grande hasta que dupliquen su volumen y poco a poco le agregamos la mezcla anterior. Una vez esté homogénea, la colocamos en moldes. Tomamos una bandeja honda y agregamos agua caliente hasta la mitad. Colocamos los moldes en esta bandeja para que se mantengan a baño María y llevamos al horno. Horneamos durante 30 a 35 minutos y dejamos enfriar durante 2 a 3 horas. Con Colcafé, consiéntete y disfruta. ¡Gracias!